Radio Red. Radio Red, perfectamente. ¿Esto es deporte? Yo en marcha, Aponso, pero te voy a pasar con el chico de deporte. Permíteme un momento. Ah, a ver. Buenas noches. Buenas noches desde España, buenos días allí. Estamos hablando con Radio Red México, ¿no? Sí, Grupo Radio Centro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Ricardo Castillo. Mi nombre es Bartolomín, pero estamos en Onda Libre en España y queríamos hablar con vosotros en antena para que nos expliquéis cuál es la repercusión importantísima en México del partidazo que está haciendo el Chicharito. Ah, ok. ¿De más o menos de qué tiempo? Tres minutos, porque estamos ahora mismo en el descanso. Tú estás viendo el partido, ¿no? Sí, sí, estoy viendo el partido. Perfectamente. Estamos en directo, así que empezamos a grabar, ¿vale? Ok. Cruzando el charco. Elena Rumberón, Onda Libre, Bartolomín, pero para México. Buenas noches en México, buenos días aquí. ¿Qué tal, recién un saludo de México? Bueno, pues la actuación de Javier Cherito Hernández en el partido que se dio a cabo en este momento allá en el estadio de Santiago Bernabéu me parece que ha sido buena y, bueno, pues al final de cuentas aparece... Espera un momento, espera un momento que se ha roto la cinta. Tengo que empezar otra vez, perdóname, ¿eh? Ajá. Ricardo Castillo, desde México, España al habla. Buenos días allí, buenas noches aquí. Querido Ricardo. Gracias, un saludo desde México. Pues así es observando el partido del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Bueno, no solamente Javier Cherito Hernández, sino también aprovechar las oportunidades que le dé el técnico del Madrid. ¿Eh? ¿Qué significa para México que juegue hoy el Chicharito una semifinal? ¿Es fiesta hoy? Y sí, me parece que, pues, en la Ciudad de México, en algunos lugares... Me imagino, perdóname, que habrá salido mucha gente a la calle para festejar que ha jugado Chicharito, ¿no? Pues sí, se observa un poco paralizada la Ciudad de México, pero obviamente apoyando a Javier Hernández. Oiga, ¿y por qué le han anulado el gol? ¿Perdón? ¿Por qué le han anulado el gol? ¿O eso ahí no se ha visto? Pues, eh... Bueno, es una situación... Sí. Que obviamente, como se va dando el partido, como se va dando las circunstancias del choque, Sí. Pues, eh... Pues tendrá más oportunidades. ¿Y te ha sorprendido que J.C. Carlos juegue por delante de la defensa? ¿Va? Pues, un poquito, sí, tal vez un poquito, sí me ha sorprendido. Un poquito, porque es un poco sorprendente. Es que, es que que J.C. Carlos sustituya a Modri, porque eso no nos lo esperábamos ninguno. ¿Y tú? Sí, no, 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 sí, yo creo que... Pero mira, por ahí, alguna vez leí en algún libro que exactamente los jugadores se preparan desde la cancha, desde la banca, perdón, y me parece que Javier Hernández se está preparando cojonudamente. ¿Qué te ha parecido, Marcelo? Marcelo, bueno, también un jugador importante del Madrid. Sí, pues... ¿Qué tal le estás viendo? Ah, estoy, lo estoy viendo en Sky. ¿Qué tal estás jugando ahí? ¿Estás jugando bien, no? Sí, estás jugando bien. Y Yarramendi ahí se estará, la gente habrá protestado mucho, ¿no? Porque no lo hayan puesto. Habrá habido manifestaciones y caceroladas. Ajá. Y todo ese tipo de efectos que se van dando. Sí, sí. Vamos a ver, después de cuando acabe el partido, vamos a tener nosotros a Chicharito en antena. Entonces nos gustaría que le dejase usted unas palabras a Chicharito, pero eso sí, por favor, diciendo el nombre de mi programa, que se llama El Tordo Mágico. Ah, ok, El Tordo Mágico. El Tordo Mágico. Entonces, cuento tres segundos y dice mi nombre para que me... Ok, ¿y tu nombre es Bartolo? Bartolo Níspero. Níspero. La voz de España. Ok, La Voz de España. La Voz de España, Bartolo Níspero. Entonces, cuenta tres sementales para atrás. Ok, entonces el programa es este Tordo. El Tordo Mágico. Ok. Saludos desde México para El Mágico Tordo de Bartolo Níspero, La Voz de España. Y bueno, pues el mensaje para Javier Cherito Hernández es que suerte con la camiseta del Real Madrid y que llegue con el equipo merengue. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo de Gitano total, para ti, ¿eh? No, gracias al programa El Mágico Tordo, a ti y Bartolo Níspero, La Voz de España. La Voz de España, sí. Y mi Twitter es arroba ricardo791. Te siento. Muchas gracias, entonces, Ricardo, por tu esencial colaboración. Siempre a tu dispositorio, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.